Cuando me miras con esa carita de ángel que pone mi mundo al revés Dime que ves cuando te miro Y sin darme cuenta estando tan cerca siento tu suspiro Siento tu suspiro Siento que me falta el aire si te tengo al frente y no me dices nada Siento que el tiempo se para si llega la hora de verte partir No te vayas, no te vayas Espérame que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener Espérame, no pierdas la fe que si esto es real yo te encontraré Espérame, aunque estemos lejos no te olvidaré Movería cielo y tierra por tenerte y siempre quererte Y si supieras que yo en mis sueños te veo Eres la niña que yo quiero entregarle al mundo entero Siento que me falta el aire si te tengo al frente y no me dices nada Siento que el tiempo se para si llega la hora de verte partir No te vayas Espérame que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener Espérame, no pierdas la fe que si esto es real yo te encontraré Espérame, soy tu príncipe que sueñas tener Espérame, no pierdas la fe que si esto es real yo te encontraré Espérame, soy tu príncipe de la torre más alta te rescataré Mira al cielo que yo ahí estaré Mira al cielo que yo ahí estaré En la estrella fugaz que un día te regalé Espérame, 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 espérame Espérame, amén Espérame, amén Gracias.